Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Volvemos al estudio y vuelvo a tener los vídeos a punta pala, así que agarraros bien, que van a haber unos 3-4 vídeos más directos por día durante esta semana, así que agarraros que hay muchas noticias importantes. Quiero empezar esta semana de vídeos con el X-Pen G9, que ya os enseñé algunos detalles y novedades durante la semana pasada, porque fue presentado en el Salón del Automóvil y se está celebrando en China durante estos días, y que fue la presentación oficial por parte de Xiaopen o X-Pen. Y tiene cosas bastante, bastante interesantes este coche. Primero, a nivel de diseño, mis impresiones son que es un P7 más grande, que es un G3 con esteroides, pero creo que tiene algunos detalles muy importantes a ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, paquete de batería de más de 100 kWh. No han dado todavía todo el paquete de opciones, pero como ya sabéis, X-Pen está ofreciendo en algunos modelos paquetes de hasta 120 kW de batería, lo cual puede ser muy interesante para realizar viajes de largo recorrido. Y también recordar que estos vehículos son SUVs de grandes dimensiones y que consumen bastante, bastante más energía de lo que estamos acostumbrados con los pequeños utilitarios como el Tesla Model 3 o el Kia EV6, aunque también es un poquito de dragón, o un ID.3 o un ID.4 de Volkswagen. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que este exceso de batería nos viene muy bien para poder hacer viajes de forma más cómoda y prolongada. Otra de las novedades muy importantes que nos trae este coche es su paquete o su tren de potencia, por decirlo de una forma. El X-Power 3.0 es un tren de potencia que trabaja junto con la batería a 800 voltios, lo cual tiene ciertas ventajas muy importantes. Por ejemplo, cargas ultra rápidas ya aceptadas para este modelo, lo cual es interesante, pero también nos permite tener unas pérdidas de energía lo más pequeñas posibles. ¿Qué significa eso? Pues que estos vehículos con esta capacidad de 800 voltios, la pérdida de energía y la eficiencia entre lo que entra por la manguera y el puerto de carga y lo que luego se utiliza en el coche, está por encima del 95%, lo cual hace que la eficiencia del coche y el desperdicio de energía sea cada vez más pequeño y por lo tanto, hagamos más kilómetros a menos precio y con más tranquilidad. ¿Más cosas que nos trae este modelo? Bueno, con respecto a esa eficiencia, ha pasado del 89% de anteriores modelos al 95%, lo cual sin duda es para mí bastante importante. Paquete de baterías, el modelo inicial 100 kWh y una densidad energética de 2.2 kW por kg de peso, lo cual se incrementa el paquete de baterías y también se incrementa bastante la densidad energética, que es sin duda una de las cosas que más tenemos que ver a largo plazo porque arrastrar simplemente más batería con más kilos no tiene sentido, lo que tiene sentido es ser cada vez más óptimos a la hora de arrastrar paquetes de baterías. El vehículo cuenta con un sistema XEE A 3.0 que le permite en esta arquitectura recibir actualizaciones over-deer, como hacen la mayoría de los coches, pero tiene una peculiaridad curiosa y es que le permite recibir actualizaciones over-deer sin que se vea afectada la conducción. Dicho de otra forma, trabaja en segundo plano la actualización y no tienes que dejar de conducir mientras la actualización se instala. Sí que parece que habría un momento en el cual, cuando está todo el proceso completado, simplemente tendríamos que parar el coche unos segundos para hacer un reinicio, menos de un minuto, y por lo tanto empezar a movernos instantes después sin ningún tipo de problema. Estas actualizaciones se realizarán de forma transparente en menos de 30 minutos desde que se empiece a descargar el paquete de actualización hasta que ésta quede completada por completo. De hecho, la gente de NVIDIA ha confirmado que este coche lleva los sistemas de NVIDIA para conducción autónoma y para todo lo que tiene que ver con entretenimiento y capacidad de computación, lo cual es bastante impresionante. Luego, el vehículo viene equipado con dos LIDAR, que están debajo de las luces, en la parte delantera. Al llevar dos LIDAR significa que utilizan dos tipologías de LIDAR, uno para largas distancias y uno para amplio espectro. Por lo general, los de largas distancias te pueden medir hasta dos kilómetros o más, pero en una visión muy estrecha. Y el otro, la configuración, es una configuración que es más corta de distancia, pero en un ángulo de visión más grande, lo cual nos permitiría ver vehículos que se aproximen o objetos de forma lateral, de forma más fácil y precisa. Como sabéis, este vehículo ha sido presentado en el Beijing Auto Show, en la ciudad de Beijing, en Pekín, y que por lo tanto es una de las grandes novedades de este modelo. Otra de las cosas interesantes es que la distancia entre ejes, la distancia total del vehículo es de 5 metros y la distancia entre ejes es de 3 metros, lo cual lo hace un vehículo bastante largo, bastante cómodo de conducir y de circular. Lo que no hemos visto hasta ahora es precios definitivos, por un lado, porque este modelo G9 parte desde 300.000 y 400.000 yuanes. Os pongo aquí abajo la traducción, pero me falta un poco saber qué paquetes de batería, qué configuraciones y qué acabados interiores nos ofrece, porque la gente de X-Pen o Xiaopen no nos ha ofrecido todavía los detalles de interiores. Curioso, pero no he visto imágenes a día de hoy de los interiores de este X-Pen G9 que tanto promete. Así que, amigos, un vehículo interesante que creo que puede copar directamente posiciones importantes de vehículos premium en Europa, no solo por precio, sino sobre todo por acabados y prestaciones. Y una cosa muy importante, este vehículo ha sido diseñado y concebido principalmente y casi exclusivamente para mercados internacionales. Por lo tanto, la apuesta de X-Pen por este modelo es para venir claramente a Europa y a Estados Unidos con un vehículo que tenga alta demanda, altas prestaciones, alta eficiencia energética y sin duda esperan altas ventas del mismo. Así que, amigos, ya sabéis, X-Pen, P9, las especificaciones que nos puede contar el día de la presentación, porque no se hicieron públicas, estas son todas. Así que, si queréis estar informados, suscribiros, darle a like y nos vemos en el próximo vídeo o en el directo de esta noche a los 21.00. Así que, sumaros, que de verdad hay mucha información durante el día de hoy y creo que os voy a traer muchas cositas interesantes en las próximas horas. Mi nombre, Alejandro Pérez. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.